Pasión Tricolor, la radio del hincha El Nacional Lomá, que lo maduraba, que lo merecía Vergesio Lomá, Vergesio la manda a guardar Como en el torneo causura, sobre el mismo arco El centro del área de Cándido, quedó bollando Y si se la deja bollando en el área, Vergesio Te la manda a guardar, abrió el pie derecho La asquinó contra el poste izquierdo de Formento Nacional lo maduraba, Nacional lo merecía Y el bicampeón uruguayo arranca ganando en el paradino 37 del primer tiempo, golazo de Vergesio Nacional 1, Progreso 0 Y un grito que se va a hacer constante todo el año Vamos por el tricampeonato, Nacional Lomá Golazo del capitán, el goleador Gonzalo Vergesio Que ya empieza a romper las redes Pero la jugada arranca con un Gabriel Neves Recogiendo la jugada sucia en el rebote al borde del área Trasladó, le metió un taco notable allí Para Cándido que levantó el centro Y en el rebote apareció el capitán Gonzalo Vergesio zona del punto penal Para abrir la patita nuevamente Como lo había hecho Campo en la jugada anterior Colocarla el segundo palo, nada Para hacer para Formento Nacional Más que merecido, gana 1 a 0 Viviste el gol con pasión tricolor Toca para Gabriel Neves De primero, otra vez para Leandro Fernández Le pegó a la derecha El arquero, el rebote, Fernández, gol Gol, 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 gol 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 Que baile, que baile, el bailarín goleador Gol El Nacional no va a los 40 del primer tiempo Por el segundo Aquí en el Paladino Contra la lluvia, contra el viento, no importa Puso todo, Campucho y le dimos a la derecha Pone toda la carne de asador Saca la ventaja y después administra Hoy tuvimos el viento a favor Y eso también lo capitaliza Nacional Con Leandro Fernández Que ahí es donde más rinde En todo el frente de ataque Que agarre por el medio Que enlace Notable partido de Leandro En esa función desde atrás Hizo la diagonal Agarró por el centro Le pegó Una gran atajada de Formento El palo habilitó Y otra vez Fernández Que no dudó Se metió rápido Y definió Para Pared Nacional 2 Progreso de no 0 El bicampeón uruguayo Arrancó con todo en el Paladino En busca del tri Fernández Leandro Los argentinos 2 Nacional, Nacional Progreso 0 Nacional no más Estaba más cerca del segundo Lo acababa de decir Notable pared de Fernández Con Neve Que se la baja de pecho Si habían buscado todo el partido En esta se encontraron Notablemente Gran derechazo de Fernández Allí cerca de la media luna Y en el rebote despierto Para ir a buscar El rebote Y poner El merecido También segundo gol De Nacional Que sigue de largo 2 a 0 Y va en busca del tercero Para mí va a buscar El arco Que defiende Formento Si bien está Buscando el golpe De cabeza Lores, Corujo Y también Treza Para mí le va a buscar El arco Fernández Es de una posición De desejada Le pega Fernández Al arco Rebota en la barrera Cuando el árbitro En el partido Da la borde Le pega a Alessandro Gol Arquero Rebote Gol 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 Alfonso Treza El floridense Merecido Gol Gol De Nacional Nomás Que arranca ganando El bicampeón uruguayo Suma tres puntos En busca del tricampeonato Golazo Porque Treza De lucho siempre Gran partido Del floridense Que lo corona con gol Y corrió Metió Ahí viene Dejaste Treza Desde Florida Pone A Nacional 3 Progreso 1 Tras una buena jugada Después El remate de Alessandro El rebote del arquero Y al acecho Treza con el candelín Para tirar Ahí A boca Carro Sobre el arco Gana a Nacional El 3 a 1 Lo liquida Nacional Lomás Era de las últimas Había que aprovecharla El remate En la barrera Y en el rebote Lo vio Fernández Alessandro Que le pegó Y en el rebote Del arquero Muy atento Alfonso Treza De los mejores De Nacional Esta tarde Para liquidar el partido Poner el 3 a 1 Con el que Nacional Se va a llevar Los tres puntos Para el Gran Parque Central Viviste el gol Con Pasión Tricolor Pasión Tricolor Nacional Nos une Pasión Tricolor Poder el Parque Central Se va a llevar